Bienvenida un día más a mi canal de YouTube. Soy Carmen Pérez y esto es Buscando tu Estilo. Hoy quiero enseñarte cómo me maquillo a diario en menos de 5 minutos. Si te interesa este vídeo, quédate a verlo. Este es el maquillaje que yo estoy utilizando últimamente. Es un maquillaje muy sencillo, en tonos muy naturales. Es discreto y es ideal para utilizarlo en el día a día. Incluso también este mismo maquillaje yo suelo luego transformarlo en un maquillaje más elaborado. Simplemente añadiendo algún que otro elemento, como puede ser un delineador e incrementar más lo que es la sombra, oscurizarla un poco más, pues puedes transformar este look que es muy natural y muy de día pues en un look un poquito más elaborado. ¿Qué te parece si vamos con el paso a paso? Vamos allá con el maquillaje en 5 minutos. El tiempo comienza ya. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy He de confesarte que no había cronometrado los 5 minutos anteriormente Y me he quedado gratamente sorprendida al ver que de verdad, de verdad Tardo 5 minutos en hacer este maquillaje Bueno, si te ha gustado este vídeo y aún no estás suscrita al canal Ya sabes que puedes suscribirte, puedes dar dedito hacia arriba y compartir En tus redes sociales Me encanta leer tus comentarios Y me interesan mucho tus ideas para nuevos vídeos También decirte que además de los miércoles Estoy subiendo otro tipo de vídeos los domingos Que el domingo pasado subí uno que os gustó mucho Y bueno, creo que voy a seguir los domingos por esa línea Y nada más, solo me queda despedirme Y darte las gracias por estar ahí ¡Nos vemos el domingo! ¡Gracias! Gracias.